Si quieres aprender a crear dos gráficos, este gráfico de acá que es la cantidad de personas según su atención y este mapa que ven acá a mi derecha, a mi derecha, que es la cantidad de personas recuperadas en cada municipio esto tratando de mirarlo positivo que es las personas que se han podido recuperar de esta enfermedad ¡Bienvenidos! Primero lo que hacemos será abrir nuestro lenguaje de programación y cargar las librerías Recuerda que todos los datos, tanto los shapes como las tab como la tela que haremos uso y el código estarán disponibles abajo en un enlace en la descripción, un enlace para el código y un enlace para los datos Bien, aquí tenemos R, aquí tenemos en las primeras líneas el enlace de descarga el cual pues tú puedes acceder a él, copias esto y lo pegas en tu navegador de confianza en mi caso uso Opera y ahí pues podemos visualizar la tabla esta tabla es actualizada todos los días a las 5 de la tarde, más o menos, 5, 6, 6 de la tarde y pues aquí está todo el set de datos de Colombia con todos los casos que hay tanto recuperados como no recuperados, recordemos que lo que haremos aquí será mirar la parte positiva de la cantidad de personas que han sido recuperadas y su porcentaje respecto a los no recuperados entonces lo primero que hacemos es cargar librerías cargamos la librería de Pagman como siempre lo hacemos en cada uno de los videos para cargar en una sola línea estas 6 librerías, 3, 4, 5, 6, 7 librerías aquí limpiamos el espacio de trabajo la idea es llegar a este mapa que tenemos acá en la parte inferior derecha entonces que hacemos cargamos la tabla, es una tabla CSB que pesa 95 MB, es bastante pesadita y tenemos acá una tabla con muchos campos tenemos dos shapes el primer shape que hace referencia a la división político-administrativa a nivel municipal y el otro shape a nivel departamental esto pues para crear el mapa este shape a nivel de municipio en su campo de código que es el código de la división político-administrativa que tiene el DANE está como tipo carácter con este mutate lo que hago es pasarlo de carácter a numérico luego entonces solamente me interesan las primeras ocho columnas entonces escojo las primeras ocho columnas con este coma de 1 a 8 y clicamos los nombres aquí en esta línea entonces que tenemos aquí en la tabla tenemos el ID, la fecha, el código de la ciudad del municipio, perdón la ciudad del departamento la atención que ese es el campo que nos interesa la edad y el sexo ¿qué hacemos? queremos saber cuáles son las categorías del nivel de atención entonces tenemos recuperado recuperado fallecido hospital hospital UCI NA que no se sabe el estado del paciente y si está en casa y si está en casa entonces lo primero que vamos a hacer es un gráfico el cual nos represente las relaciones ¿no? la cantidad de personas según cada categoría entonces es esto es todo esto y eso nos crea este gráfico entonces explico lo primero que hacemos es un groupby que es como hacer una tabla dinámica de Excel Perón R donde hacemos un conteo según el tipo de atención entonces tenemos esta tablita lo que hacemos simplemente aquí es ordenarla de mayor a menor luego convertimos eso como factor para que guarde el orden entonces hay más recuperados que personas enfermos con el COVID 330.000 actualmente recuperados luego entonces si comenzamos a hacer el gráfico con estas líneas de G-plot hacemos un G-on-call que es columnas y luego lo que hacemos es agregarle título agregarle el tema que el título sea más grande la letra que el eje X y el eje Y la letra sea tipo 12 sea 12 que los ejes que las etiquetas del eje X sea vacía que la etiqueta del eje Y sea cantidad de personas y que le agregue en la parte superior de cada columna el número de cuantas personas están en cada barra entonces hacemos esto y este es el gráfico finalmente acá tenemos la cantidad de personas son 339.000 recuperados versus 136.000 no recuperados que están en la casa más los de hospital fallecidos y en UCI y los en edad que no aplica que no se sabe el dato y con este G-safe lo que hacemos es simplemente guardar nuestro gráfico en esta en esta en esta ruta de trabajo la cual pues va a variar según donde tú lo quieras guardar aquí en gráficos está estado personas está el gráfico EGX, EGY la cantidad de personas título y la fuente que es adaptado del Instituto Nacional de Salud para agosto 22 bien ya hemos hecho el primer gráfico vamos al segundo gráfico que es el mapa es el mapa espacial valga la redundancia es el mapa el cual lo que haremos será mapear lo que haremos será mapear la cantidad de personas el porcentaje de personas recuperadas versus los no recuperados los no recuperados vendrían a ser cuáles los que están en casa en hospital lamentablemente los que están fallecidos y los que están en UCI y los que no aplica entonces es eso versus los recuperados entonces como hacemos hacemos de igual manera como lo hicimos anteriormente un group by para hacer un conteo por cada municipio el código es clave porque este campo código es con el cual haremos posteriormente la unión espacial con el chifal de municipios hacemos el conteo hacemos la desagrupación luego agrupamos obviamente luego hacemos un spread para verlo aquí código casa fallecido hospital hospital UCI NA recuperado le cambiamos los nombres a las columnas porque recordemos que en R no pueden haber espacios en los nombres de las columnas bueno si puede haber pero es mejor evitarlo entonces ahora lo que hacemos es una agrupación los no recuperados es la suma de los que están en la casa más los de hospital malos los que están en la UCI y los recuperados vendrán a ser el campo de recuperado luego entonces aquí hacemos una selección convertimos el código numérico y ya tenemos aquí entonces una tabla donde tenemos el código la variedad de si ha recuperado o no recuperado y luego lo que hacemos es una agrupación por código por el código del municipio calculamos el porcentaje que vendría siendo el valor dividido la suma multiplicado por 100 y luego desagrupamos en algunos casos va a haber unos na porque los recuperados son 0 entonces cuando pase eso entonces si es na n que es indeterminado pues que ponga 0 entonces con este condicional de if else donde sea indeterminado póngale 0 de lo contrario pues ponga el valor que va eso es lo que hacemos con ese mmports y aquí ya tenemos entonces donde tenemos el na recordemos que aquí tenemos un na en esta cuarta fila donde tenemos un valor de 0 bien ahora lo que vamos a hacer es crear dos tablas una tabla para los valores donde tenemos el valor en bruto de la cantidad de personas y luego la de porcentaje tan solo vamos a mapear el porcentaje de personas recuperadas pero sin embargo si quizás usted está interesado en mapear el valor el valor neto de personas entonces pues allí en la tabla que va a tener el shapefile pues va a tener ese valor simplemente es que en el código que vamos a generar cambies el campo que quieres mapear mapear y simplemente pues es bastante sencillo aquí en esta línea la más importante este inner join donde hacemos la unión de esas dos tablas anteriores luego en esta unión línea 72 lo que hacemos la unión del shapefile con la tabla tengo un video en mi canal en el cual explico paso a paso como hacer esto de manera mucho más detenida y aquí la unión en los campos que los relaciona que para el caso del shape se llama municipio guión bajo ccnct y para el caso del resumen es código de la tabla resumen ya tenemos aquí entonces nuestro shapefile con el nombre del municipio el departamento y acá tenemos los valores que nos interesan la cantidad de NA la cantidad de no recuperados y la cantidad de recuperados y el porcentaje de NA el porcentaje de no recuperados el porcentaje de recuperados una vez como ya tenemos el shapefile simplemente lo que pasamos a hacer es el mapa como hacemos el mapa con este chiplot creamos dos geom sf un simple feature para el shapefile que vamos a mapear que es el campo de porcentaje de recuperados y otro para los departamentos simplemente para que encima de los municipios pues ponga la división política administrativa a nivel departamental y podamos reconocer que municipios son de que departamento a nivel así gráfico visual luego entonces agregamos con este scalefield gradient en la gama de colores que queremos que tomen la escala de colores que vamos a escoger una escala de rojo a verde utilizaremos una escala de colores que va de rojo a verde donde rojos son los datos bajitos es decir donde hay pocos recuperados y verde es donde hay muchos recuperados en porcentaje claro está el título y listo y con este gsafe lo que hacemos es grabar el mapa guardar el mapa en nuestro espacio de trabajo vamos aquí a la carpeta mapas donde lo estoy guardando porcentaje de personas recuperadas lo está guardando nos damos cuenta porque aquí hay un botoncito rojo se demora un poquito se demorará depende del procesador que tengamos listo y ya tenemos entonces si podemos observar la cantidad de porcentaje de personas recuperadas en color rojo que son los municipios que tienen menor porcentaje de personas recuperadas del COVID se localizan principalmente en los llanos orientales en la zona en el departamento de la Amazonas Caquetá como en las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos y bueno algunos otros municipios pero por ejemplo si miramos las principales ciudades Cali pues siempre tiene recuperados que es donde yo vivo en Bogotá también que es este colorcito verde más o menos tiene personas recuperadas casi el 75% Medellín igual listo ahora bien si de pronto nos dijeran una pregunta que yo me hago ¿cuál es el promedio? el promedio es 81% es decir que en promedio en los municipios el 81% de las personas que han sido contagiadas de COVID ya se recuperaron ahora bien si nos preguntaran por ejemplo bueno ¿cuáles son los municipios que tienen menos del 10% de personas recuperadas según la tendencia de los datos? entonces hacemos ese filtro y aquí tenemos la tabla con los municipios que tienen menos del 10% menos del percentil 10 de personas recuperadas entonces tenemos que son 100 municipios esos municipios donde se encuentran ubicados para eso hacemos estos departamentos aquí agregamos el departamento entonces tenemos los municipios y los departamentos y si queremos hacer un group by una agrupación para poder conocer cuál es la cantidad de municipios según el departamento entonces tenemos que en Boyacá Boyacá es el departamento con mayor con mayor municipios que tienen poca tasa de porcentaje de personas recuperadas así que de Santander Cundinamarca Tolima y de ahí para abajo pues ya son muchos menos los municipios listo con esto terminamos muchas gracias si llegaste hasta acá es porque te gusta el video espero me ayudas con tu suscripción compartiéndolo con tus colegas amigos conocidos en tus redes sociales y no olvides suscribirte y activar la campanita en el caso dado que no te de activar la campanita simplemente lo que haces es te desuscribes vuelves a suscribir y ahí se te deja activar la campanita esto porque cuando yo creé el canal dije que era contenido apto para niños y pues creo que cuando el canal está configurado así que es para niños no permite que lleguen notificaciones muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión see you